Pablo fue a predicar a Grecia, no le fue muy bien cuando predicó en Atenas, él entró con toda la sabiduría de Gamaliel y dice la escritura que cuando fue por segunda vez a Grecia, que ya no fue a Atenas, fue a Corinto, él dijo cuando fui me propuse no saber nada entre ustedes, sino solo a Cristo y a este crucificado. Y ahí Dios activó todo, dice, no fui con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del espíritu de poder, por entender la cruz y solo enfocarse en la cruz, él predicó con potencia de señales. Y dice, y no me metí en la sabiduría humana, pero hablé sabiduría que no es de este siglo, sabiduría que vino del cielo. Ese hombre estaba hablando misterios que dejaban a la gente con la boca abierta y estaba haciendo señales que transformaban. Y lo que logró esa transformación es que solamente él iba a enfocarse en saber y conocer a Cristo y a este crucificado. Le pregunté al Señor, ¿qué es conocer a Cristo como Cristo crucificado? Y el Señor me sorprendió y yo sé que te va a sorprender hoy. Son diferentes roles o facetas de Cristo que se pusieron de manifiesto en la cruz y que nos ayudan a conocerlo a Él. ¿Está listo para verlo o no? Aleluya. La Biblia nos enseña de que les voy a mostrar algo. Que el Señor cuando vino a la tierra se presentó como el Cordero. No puedo conocer la cruz si no conozco el primer rol en el que Él se manifestó a la humanidad. El encargado de presentarlo a Él fue Juan el Bautista. Y Él lo presentaba no como el que estará sentado en el trono, no lo presentaba como el Rey de Reyes, como el Rey de Gloria, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí hablaba de su majestad porque decía no soy digno siquiera de desatarle las sandalias. Pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero en todos los roles Él tenía algo para el Padre, Él tenía algo para el Papá. en el rol de Cordero Él le presentó su obediencia a Dios. En el rol de Cordero Él en la en el momento fuerte de decisión en Getsemaní Él dijo Señor si puedes pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Le estaba ofreciendo al Padre la obediencia total que Él tuvo que aprenderla en la carne. Hebreos 5, 8, 9 dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él sembró obediencia y ahora cuando Él cosecha obediencia ustedes salvos ¿entienden o no? y como Cordero Él hizo algo muy fuerte Él se presentó ante la humanidad para hacer un pacto con los hombres. En esa mesa que fue la cumbre estaban reunidas las autoridades del cielo y de la tierra alguno puede decir pero ¿por qué no estaba Herodes? ¿por qué no estaba el César en esa mesa si Dios estaba para hacer un pacto con la humanidad? Porque la gente más poderosa que pisa la tierra no son los poderosos que están en sillones de decisión sino los que tienen a Dios en la tierra. Es más Jesús cuando habla de Juan el Bautista dice que no hubo ninguno ningún profeta más grande que Juan el Bautista que estaba por encima de todos así que ahí tenía sentados en la mesa a la máxima representación humana a los ojos del cielo y estaba Dios en la misma mesa reunido con ellos Dios no podía estar en esa mesa como como el Rey de Gloria como el Dios de Majestad como el señalado entre diez mil porque ellos hubieran caído muertos era como que el Dios Eterno vino a traer la paz con nosotros y tuvo que hacerse hombre para estar sentado a la mesa con nosotros el Cordero de Dios se sentó a la mesa y les dijo vengo como Dios y como Cordero como Cordero y como Dios a hacer un pacto con ustedes vamos a negociar un pacto entre la humanidad y el cielo ustedes no pueden entrar allá yo les voy a abrir camino ustedes no pueden entrar allá pero vamos a hacer un pacto y prepararon la Santa Cena el pacto tal vez no lo entiendan ahora le dijo el Señor o les dio a entender cortó pan y les dijo esto es mi cuerpo ellos no entendieron les dio vino y les dijo esto es mi sangre y acuérdense de esto dice hagan esto en memoria de mí y Pablo dice para que hagan memoria de que Él murió por nosotros anunciamos la muerte de Él Jesús dijo anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga estuvo cortando y entregando lo que iba a ser de Él y ellos aceptaron el pacto comieron el pan y tomaron la copa usted hoy cuando esté haciendo la cena del Señor usted está sentado a esa mesa y usted está decidiendo personalmente que usted también va a participar de ese pacto que usted también va a tener entrada al cielo por lo que Él hizo que usted va a ser sano en su carne porque Él entregó su cuerpo y su carne para salvar la suya que usted va a ser salvo y va a entrar al cielo porque la sangre que se derramó fue la de Él para que no tenga que ser derramada la suya Jesucristo Cordero de Dios usted lo tiene que conocer como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el segundo rol que quiero presentarles es Jesús como sacerdote Él fue a la cruz y como Cordero derramó su sangre y como Cordero fue llevado al matadero no abrió su boca a pesar de que Él podía abrir la boca y soltar una maldición y caían todos muertos Él no dijo nada lo único que hizo fue Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ese es el corazón de amor de Cristo por nosotros pero después de que Él murió Él se presentó delante del Padre en un santuario dice Hebreos en un santuario no hecho de manos en un altar que no era el del el del tabernáculo en el del tabernáculo de David ni un altar que no era la el el templo de Salomón en un altar que no era el tabernáculo de Moisés Él se fue al mismo cielo los querubines que rodean al Señor tuvieron que correrse los ángeles que estaban adorando hicieron silencio porque ahí en el mismísimo centro de la gloria de Dios el que había estado como Cordero de Dios ahora entraba en su rol de sumo sacerdote con sus ropas blancas presentándose delante del Señor con su propia sangre delante de Él y la Biblia dice que fue aceptado por eso dice la Escritura tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros el que está delante de Dios decidiendo quien vive y quien muere el que puede entrar directamente al trono de Dios como fue Cordero puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado en todo igual que usted y que yo cuando me propuse conocer a Cristo y a este crucificado cuando el apóstol dice así estaba sabiendo que Él era el Cordero de Dios pero también que tenía un sumo sacerdote que podía perdonarlo quiero decirte que cuando fallamos si tenemos un problema y queremos volver al Señor el que nos está escuchando es el sumo sacerdote que está en favor de nuestras almas el que sigue intercediendo por nosotros delante del Señor dice el que entregó su propia sangre por nosotros y el que nos entiende porque Él también fue Cordero aquí en la tierra el tercer rol que veo a Cristo en la cruz al conocerlo es el de guerrero fuerte y valiente la Biblia dice que Él es poderoso en batalla la Biblia dice que la estirpe de Él es la de un valiente pero sentado en el trono de Dios no hace falta valentía para no temerle a nadie ¿cuándo mostró Él? pues vas a descubrir al fuerte y valiente cuando ves a Cristo y a este crucificado Él se despojó de su majestad y vino a la tierra tuvo que aprender todo tuvo que aprender a hablar a comer a caminar tuvo que aprender las cosas de Dios tuvo que aprender a conocer a la gente Él tuvo dice que crecía en estatura crecía en gracia Él tuvo que pasar todas las etapas que usted y yo pasamos hasta aquí incluyendo los conflictos incluyendo los problemas incluyendo las tentaciones incluyendo las decepciones Él pasó todo esto y cuando el Goliat espiritual que era el diablo en ese momento Él dijo aquí voy a enfrentarlo su angustia fue espantosa pero en el Getsemaní Él decidió salir a la cruz y la Biblia dice que Él se fortaleció y ahí avanzó Él tenía que lograr nuestra sanidad y dijo voy a vencer a la muerte y voy a vencer a la enfermedad 39 latigazos le despedazaron la espalda Él podría haber abierto la boca pero Él estaba venciendo a la muerte como guerrero a la enfermedad como guerrero fuerte y valiente Él fue clavado en la cruz y en el momento del dolor intenso Él podría haber dicho no quiero estar más aquí pero Él se quedó Él se mantuvo en ese lugar porque estaba bendiciéndonos a nosotros y venciendo a las maldiciones porque Él fue hecho maldición para que nosotros fuésemos bendición y cuando Él gritó consumado es logré enfrentar la vida normal y logré enfrentar los peores dolores sin pecar el cordero cerró los ojos y apareció el guerrero descendió al infierno creyeron que lo estaban llevando por los pecados de todos los que estaban ahí pero Él entró y comenzó a vencer despojó a las potestades y a los principados les quitó las armas que tenían ellos se envalentonaban agarrando la lista de nuestros pecados y dijo tomó el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria la quitó del medio y la clavó en la cruz y ahí despojó a los principados y aparecieron los más grandotes despojó a las potestades y ahí apareció el diablo y dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y sabe una cosa dice que el diablo fue destruido y desfiló avergonzado y ahí estaba el Hijo de Dios sin la majestad del cielo sin la majestad de su gloria porque el se despojó de todo eso para venir a la tierra y todavía no la había recuperado sus manos estaban perforadas pero ahí estaba venciéndola al diablo a mano limpia y aquel que había vencido con engaño a la humanidad y que la había atado por siglos ahora estaba desfilando avergonzado delante de un hombre Jesucristo hombre Jesucristo Dios cuando pienso en Cristo y en este crucificado no solo veo al Cordero no solo veo a mi sumo sacerdote que sabe compadecerse de mi que me entiende que siempre me va a perdonar también veo al guerrero invencible y si el me defendió cuando no tenía nada en las manos sino solo un par de agujeros como no me va a defender ahora que está sentado en el trono de autoridad habiendo hecho lo que hizo el guerrero que está sentado en ese trono dice a mi hijo no los van a tocar a mis hijos no los van a tocar he dado mi vida por ellos y he vencido al diablo diablo no te atrevas y cuando yo había vencido al infierno le presentó al Padre una victoria más poderosa todavía venció a la misma muerte porque a los tres días de haber estado en esa condición por el poder del Espíritu Santo la piedra fue removida y el Rey de Gloria dijo ni siquiera la muerte me pudo vencer ahora tengo autoridad para darle vida a todas las personas que caminan por este mundo he vencido a la muerte he podido traer de nuevo vida vida en abundancia vida eterna para todos cuando pienso en Cristo y en este crucificado que bueno entender que fue el Cordero que bueno entender que el es mi sumo sacerdote que bueno que en la cruz descubro al guerrero más poderoso que jamás haya existido pero la Biblia dice que por haberse humillado hasta la muerte tomando forma de siervo estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerta de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre Él dice al que venciere yo le daré que se sienta en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre sabe una cosa cuando veo a Cristo y a este crucificado después de que Él venció al infierno fue exaltado hasta lo sumo no hay nombre como el de Él no hay autoridad como la de Él Él está sentado por encima de todo nombre de toda autoridad de todo poder de todo señorío cuando veo a la cruz ¿saben a quién descubro? que Jesucristo también es Rey de Reyes y Señor de Señores cuando pienso en Cristo crucificado no es sólo el Cordero no es sólo mi sacerdote que me defiende no es sólo aquel guerrero que ha ganado la batalla por mí sino que descubro que Él está sentado en majestad y Él es realmente la máxima autoridad que está sobre la tierra el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y Él coronado con un nombre sobre todo nombre Rey de Reyes Señor de Señores el Dios de toda gloria y de toda majestad es el que está en los cielos cuando veo la cruz veo la majestad de Dios cuando veo la cruz veo la gloria que lo rodea cuando veo la cruz veo un entorno de ángeles magníficos adorando en un perfume de santidad inexplicable aquel que fue golpeado hasta que parecía feo la Biblia dice le veremos sin hermosura ahora miramos allá y decimos lo contemplo en la hermosura de su santidad en la majestad de la gloria de Dios el que estaba allá ahora está asentado en el más alto nivel de gloria alguien tiene que honrar al Rey de Gloria dije Señor que más puedo aprender de Ti cuando veo la cruz veo un cordero veo un magnífico sumo sacerdote veo un guerrero fuerte y valiente veo la majestad y la gloria del Señor del Señor de señores pero también veo al que aprovechó lo que está ahí para bendecirnos también veo ahí a Jesucristo el apóstol que bendice escuche dicen Hebreos 3 por tanto por tanto hermanos santos participantes del llamamento celestial considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús cuando veo en la cruz veo la obra apostólica de Cristo cuando la cruz no está completa sin esta parte Jesús Jesús habló con el equipo Lucas 24 49 y le dijo y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto el Rey de Majestad vino a la tierra y empezó a darnos directivas a usted y a mí y en Marcos 16 dice en el versículo 14 finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído lo que lo habían visto resucitado y les dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán algunos miran la obra incompleta de la cruz él no solo fue cordero él fue el sumo sacerdote que hoy intercede por mí y que dio su sangre y que me entiende y que conoce y se compadece de mí pero también descubrí que él es el guerrero tan valiente que sin tener nada venció al diablo hasta doblegarlo ese es el que está conmigo y no solo es ese sino que la cruz está completa cuando entiendo que él después de vencer ahí venció la muerte y fue ascendido al nivel más alto y sublime que existe en autoridad y majestad mi Cristo es Señor de señores y Rey de reyes pero no queda todo ahí él apareció a su equipo y le dijo muchachos toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra así que ahora vayan y hagan discípulos a las naciones ¿sabes qué es? la obra de Cristo no está completa si no entendemos que no solo fue para salvarnos sino para enviarnos no fue solamente para cancelar las maldiciones en nosotros sino para darnos autoridad para ir y cancelar las maldiciones de los demás el Hijo de Dios no se quedó en el trono disfrutando de esto volvió a la tierra ya en su majestad volvió a la tierra y le dijo a los que le siguen tengo una gran comisión para enviarles he conquistado algo en la turos toda potestad me ha sido dada ahora yo la coloco en ustedes y vayan y hagan discípulos toda autoridad me dieron me fueron dadas por lo tanto ahora les van a seguir estas señales a ustedes echarán fuera demonios en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán van a predicar les doy la unción para que lleven buenas nuevas a los pobres para que le anuncien a los que están presos apertura de la cárcel para que sanen los corazones que están quebrantados esta gloria que el ganó fue capaz de traer y confiarnosla así como el le entregó todo al Padre el entregó su vida por nosotros y ahora no solo su vida él tenía su vida y le entregó ahora cuando él le dieron toda la gloria y toda la autoridad él vino a la iglesia y se la entrega también ¿sabes por qué? porque la obra de la cruz implica la salvación de todas las personas de la tierra cuando Pablo se fue a Corinto a Grecia los corintios esperaban que él hable de alguna manera pomposa y él dijo yo me propuse no saber nada yo solo sé a Cristo y a este crucificado ¿y eso qué es? que si lo entienden a él conocerán que él es cordero que él es sumo sacerdote van a saber que él venció al infierno y a la muerte y resucitó van a conocer que él fue exaltado y está rodeado de majestad y de gloria pero también van a saber que él me dio poder a mí y que van a ver señales por mi predicación y que él me envió para estar aquí por eso él decía yo estoy como apóstol de Cristo apóstol quiere decir enviado la cruz completa es él murió por mí él venció al diablo por mí él fue exaltado al nivel más alto después de vencer a la muerte pero también por la cruz de Cristo él llama a la iglesia a que camine empoderada a que camine predicando el mensaje de Cristo y haciendo valer la cruz a todas las familias de la tierra la promesa de Abraham dice que vas a ser bendito Dios le dice a los herederos de Abraham ¿hay alguno acá? te prometo y te juro que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente pero la promesa completa es serás bendecido para que seas bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra le dijo Dios a un hombre que era Abraham por eso cuando salimos a hacer invasión no pensamos en otra cosa sino en Cristo y en este crucificado no estás llevando un papelito en la mano como lleva el carnicero de la vuelta o como llevan los políticos para que le voten usted tiene un folleto pero lo que usted está llevando es la obra completa de Cristo en la cruz sobre usted usted conoce solo a Cristo y a este crucificado y con eso se alcanza y cuando la gente que usted va a ver está necesitada sabe la gente le vende esperanzas si me elegís a mí si me votas a mí o si venís para acá te va a ir bien pero el Dios de esperanza es nuestro Dios y cuando nosotros golpeamos una puerta llevamos mucho más que un papelito lo que pasa es que el papelito es lo único que pueden ver pero cuando ellos abren su corazón lo que nosotros llevamos ahí es poder para que esa gente sea libre cuando alguien abre la puerta de su casa y abre la puerta de su corazón usted le puede dar buenas noticias si tenía alguna necesidad y si estaba pobre en algún área y si hay un enfermo en una casa usted lo puede sanar y si alguien está oprimido atado usted va con poder para liberarlo sabe cuando se nos revela esto es cuando decimos no puede existir un cristiano que se quede en su casa mirando enlace mirando canal luz y disfrutando de su cristianismo y no haga nadie por el nada ni nadie por el que está al lado de él es porque no entendió que la obra completa de la cruz incluye un cordero sacerdote guerrero vencedor incluye a la majestad de gloria que hay en él el rey de reyes pero incluye al apóstol que me mandó cuando veo la cruz veo al cordero cuando veo la cruz sé que él venció al diablo como guerrero cuando veo la cruz sé que él se presentó vestido de sacerdote para salvarme cuando veo la cruz sé que él fue sentado en un trono de majestad y de gloria pero cuando veo la cruz también veo que él me envió a hacer algo y que la cruz me involucra a mí en una tarea que es servir al Señor ahora vamos a hacer un pacto con Dios en la santa cena pero el pacto con Dios es no solamente creer en él sino decirle Señor entiendo la obra completa yo te recibo como el Señor de mi vida pero sé que fuiste el cordero que fue inmolado de antes de la fundación del mundo pero sé quién eres sé quién eres y sé que me enviaste a hacer algo hacer pacto con él es que no nos vamos a quedar callados y la bendición que Dios puso en nosotros la vamos a compartir con otros